www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, es una satisfacción muy inmensa, estamos contentos los bomberos voluntarios de Girón, porque precisamente en estos instantes acaba de llegar desde Guayaquil, donde estaba por más de 28 días este vehículo, un Ford 450 que adquirimos como importadores desde la ciudad de Miami, de la fábrica de Gus Machado. Este vehículo llega para ser equipado como rescate, ya que nos hace falta inmensamente o con mucha prioridad este vehículo, que llega a costar no mucho a los bomberos, porque somos importadores, de todas maneras llegamos a los 60 mil dólares en chasis. ¿Los recursos de dónde provienen? Los recursos son propios de la institución, ya que es de la misma ciudadanía, que a través de sus impuestos, a través de autogestión también, podemos acumular al presupuesto del cuerpo en veras. Ahora estamos haciendo las gestiones para que el gobierno municipal, conforme está la ordenanza, nos van a entregar un aproximado de 20 a 25 mil dólares para el mismo que será invertido en la carrozada de este vehículo rescate. Bueno, la utilidad específica es un vehículo que contiene todo el equipo involucrado en los tipos de rescate que nosotros hacemos. Es así que va a tener el equipo de rescate vehicular, el equipo de rescate vertical, agreste y cuerdas, camillas de arrastre, camillas de rescate, equipo para rescate de animales, incluso generadores eléctricos, todo lo que es los equipos de accesorios y herramientas para estabilizar un vehículo en caso de accidente de tránsito, motosierre de salvamento, se tiene planificado la adquisición de un nuevo equipo de destricación hidráulico, equipo como mototronzadoras, va a ser adaptado con cierto tipo de iluminación de escena, una huincha de 12 toneladas, para casos que se requieran, como estabilización de algún vehículo, que esté en una pendiente, una quebrada, para poder nosotros trabajar, por ejemplo. Bueno, la carrozada llega a los 60 mil, más el del IVA, estamos suponiendo que va a llegar a 60 y pico, esperamos que en el transcurso de los meses que vienen podamos conseguir los recursos necesarios y tengamos un carro para entregar a Girón, con todas las comodidades y sobre todo carrozada y equipada técnicamente. Bueno, al momento nosotros teníamos un vehículo del año 80, que estaba funcionando como rescate, pero este quedó ya como apoyo, en el momento que llegó el vehículo 550 de primera respuesta, prácticamente las herramientas están divididas en dos y hasta en tres vehículos. Y adicional, años atrás también se mandó a construir un tipo módulo, un remolque.